José Manuel Caballero ha recordado que la Diputación se suma al plan de empleo porque es rentable para los parados y ciudadanos de Ciudad Real. Con el plan de empleo que tenemos pendiente, que son un poquito más de 3 millones de euros, este año la Diputación va a gastar en la provincia de Ciudad Real más de 13 millones de euros en planes de empleo. La Diputación va a participar en este plan de empleo. Así me lo ha pedido la consejera y así se lo he dicho. Pero voy a participar no porque haya una sintonía política con el Gobierno de García Paje. No, no, voy a participar porque es rentable para la provincia de Ciudad Real y para los parados de la provincia de Ciudad Real. Por cada euro que ponga la Diputación para este plan de empleo, los parados y paradas de la provincia de Ciudad Real van a recibir cuatro más. La aportación de la Diputación será de un 25% de los 224 millones de euros del plan de empleo regional. Caballero ha recordado que la institución provincial en solitario ha realizado un gran esfuerzo en materia de planes de empleo y este año va a dedicar 13 millones de euros. Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha recordado que se trata de un plan de carácter temporal y urgente, cuyos dos grandes objetivos estratégicos están en la iniciativa de empleo juvenil y en el rescate para el desempleo de larga duración. La consejera de Empleo ha señalado que estamos en una provincia en la que el desempleo está afectando de manera muy dura. Estamos en una provincia donde realmente el desempleo está afectando de una manera muy dura. Está afectando en toda la región, pero en especial en la provincia de Ciudad Real. La situación es bastante dramática en cuanto al desempleo en la región. Desde el Gobierno somos conscientes de que el empleo lo genera lo que es el desarrollo económico, en este caso de la región, pero no podemos quedarnos ajenos a la situación por la que está atravesando mucha gente, muchas familias que están pasando situaciones difíciles para poder mantener una actividad ordinaria. Patricia Franco ha informado que los beneficiarios en la provincia de Ciudad Real de este plan de empleo pueden ser unas 16.000 personas.